Hola, muy buenas. Bienvenidos al canal Paz Mundial. Mi nombre es Lucas. Hoy es el 10 de abril del 2024. Van a ser las 18 y 32 en Buenos Aires, Argentina. Cuando estoy grabando este video que creo que subiré hoy mismo a la plataforma para que lo puedas ver. Y este video te cuenta y te muestra para quién gobierna Javier Milley. Quiénes son los dueños de Javier Milley. Quiénes son los hombres de bien que Javier Milley gobierna para, por y que está en el poder gracias a ellos. Porque si vos te pensabas que iba a pagar la casta política, esto no, no. Solo hace una falsa persecución a los kirchneristas y peronistas. Después que vos te pensaste que no ibas a pagar todos los aumentos y todos los ajustes que le pide el fondo a Milley. Si estás equivocado, lo vas a pagar con todos tus ahorros, con tu vivienda si es necesario, con tu sangre, con tu estrés, con tu salud, con todo. Porque a esta gente y a los anteriores no les importás. Yo digo que siempre que yo soy apartidario, no soy de ningún partido político. Yo digo que la gente se tendría que organizar para crear instituciones que controlen a los servidores públicos, que deberíamos presentar leyes ciudadanas para cambiar las formas de elección y tantas otras cosas. Que ahora no es el momento de decir las ideas y mi opinión. Si no, de demostrarte una vez más que ningún político, ni peronista, ni kirchnerista, ni radical, ni libertario, le interesa tu bienestar. Le interesa que vos prosperes. Le interesa que vivas en paz. Si no, todo lo contrario, estamos en una era macabra donde los líderes políticos están matando a la gente a través de guerras, crisis económicas, hambrunas. No están mandando al muere, haciendo que las diferencias sociales entre ricos y pobres sean cada vez más grandes, que la clase media no exista, que la sociedad sea bruta, que no tenga una moral, una conducta. Que no haya nada, no hay nada, solo tecnología y dinero, materialismo y dinero, el resto no existe. ¿Por qué? Porque se está perdiendo todo lo que se ha ganado por nuestros ancestros. El conocimiento adquirido, los derechos laborales, los derechos humanos, los derechos sociales, todo eso se está perdiendo y se va a perder. Y nos estamos encaminando a épocas difíciles donde estamos viendo la previa a una guerra mundial, donde todos los países están alistados. Pero ya, después de hablar tanto, les digo que este video va a ser un poco largo también, pero vamos a empezar. Vamos a empezar de a poco con quiénes son los dueños de mi ley, ¿no? Bueno, esto lo saco de la revista Noticias, que estos son cosas que puede buscar todo el mundo, que dejaré en la descripción todas las fuentes. ¿Quién es quién entre los hombres poderosos del entorno del presidente? Empezamos de a poco. El Establishment de Javier Milley. Aportes económicos, militancia, vínculos internacionales y apoyo espiritual, en que los beneficia el nuevo modelo del país. En la lista de los invitados de Javier Milley para el primer día de su jugura, ya se podía notar cuál es su vínculo con el Establishment argentino. Son los hombres que Milley llama hombres de bien. Si vos no estás dentro del círculo de esta gente, no sos hombre de bien, ni mujer de bien, ni humano de bien, sino sos todo lo contrario. O sea, te pueden decir orco y cosas así, y eso, aunque no seas kirchnerista ni peronista, te lo pueden decir igual. Pero bueno, acá están las personas que Milley estaba invitando a su jura. Eduardo Elstein, Alejandro y Bettina Bulgueroni, Gerardo Weinstein y Sebastián Bagó. A todos se los vio por la transmisión televisiva. Pero también hubo otros invitados en la lista que se confeccionó en el gobierno. Esteban Brown y los hermanos Juan y Patricia Neus y su primo Georgi. Los que no estuvieron presentes, pero acompañaron de otras maneras, fueron Paolo Roca, que fue aportante de la campaña de Milley para la etapa del balotage. Marcos Galperín, que militó en las redes sociales El Triunfo de la Libertad Avanza. Y también otros empresarios de menor rango, pero no menos influyentes, como Eduardo Bastista, dueño de la Plaza Logística, una empresa de paquetes logísticos que tiene entre sus clientes a Mercado Libre. Con algunos, Milley tiene un vículo personal, como Elstein, Wertheim o Bulgueroni. Otros ayudaron a funcionar su proselitismo, como Paolo Roca. Otros lo exaltan y festejan en las redes y el círculo rojo, como Galperín. Y otros son sus mentores, como Eduardo Eurnequian. Pero hay algo que los unifica. Todos fueron parte de la carrera política de Milley y él se nutrió de ellos. Y todos esperan hacer negocios. O ya lo están haciendo, con el nuevo modelo. Hoy la mayoría son beneficiados por las políticas de presidente de liberación de la economía y la escalada de precios. El origen. Milley surgió como un producto televisivo apadrinado por el establishment. Sus primeras apariciones en televisión fueron en el programa de Primetime de América TV, mientras todavía trabajaba para la Corporación América de Eduardo Eurnequian, que por momentos mantenía acciones en el canal de este grupo empresario. Milley se llevó consigo al gobierno de las personas con las que había tratado. Uno es Nicolás Pose, que estaba a cargo de los aeropuertos del sur y hoy es su jefe de gabinete. También está Guillermo Ferraro, abogado externo del grupo que trabajó con Milley en el proyecto Tren Trasandino, que pretendía hacer Eurnequian para unir una vía férrea argentina con Chile. En Corporación América además conoció a su mejor amiga, Cladis Jumenuk, excandidata a senadora y hoy subsecretaria en la Secretaría General de la Presidencia. Y de allí también proviene otro de los funcionarios más importantes del gobierno, el ministro del Interior Guillermo Franco, que hasta hace poco fue uno de los asesores personales de Eurnequian y con quien practicaba natación todos los fines de semana. Incluso un día antes de la asunción de Milley, Eurnequian almorzó con francos en el restaurante Piegari Carnes de Recova, donde también estuvieron presentes el lobista Gustavo Sinossi, el constructor Gustavo Weiss y el corredor de bolsa Adel Mugavi. La Corporación América es la fábrica de los DNI, algo que depende de la cartera de francos. Para más datos, el funcionario también tiene bajo su órbita el área de turismo y el cambio de la ley de ministerios cuenta con potestad para sentarse en la mesa discutirse la política aero-comercial, es decir, por más que la relación se haya tensado con Milley, el verdadero amigo de Eurnequian es el ministro del Interior. Eurnequian tuvo momentos complicados con Milley durante la campaña y llegó a decir que tenía 3.700 empleados y que uno le había salido fallado. El principal motivo del disgusto fue que el destrato del entonces candidato de Papa Francisco, de quien el empresario es devoto, y vemos cómo hizo las paces con Francisco una vez que llegó a la presidencia, por algo será. El costado espiritual de Milley tiene sus lazos con el poder. La primera vez que el presidente se interesó por la Torah fue cuando era profesor particular de economía en Saúl Sutton, uno de los hijos de David Sutton, el dueño del Hotel Albiar. Sutton Jr. es aspirante a rabino y además estudia economía y un día le hizo una pregunta a Milley que le llamó la atención por la forma de razonar del joven. ¿Dónde aprendiste a razonar así? le preguntó Milley a Joven Sutton. Es por el estudio de la Torah, le respondió, lo que despertó la curiosidad del economista y lo llevó a acercarse al judaísmo. David Sutton es socio de Eduardo Elstein en el Hotel Yao Yao de Bariloche. Elstein se convirtió en uno de los empresarios más mencionados en las últimas semanas porque además es el dueño del Hotel Libertador, donde vivió el presidente desde antes de las elecciones generales hasta su mudanza en la Quinta de Olivos en estos días, que todavía no se sabe cómo se pagó eso, pero bueno. Luego de regresar a la Antártida, Elstein es uno de los mayores aportantes de la comunidad de la Shabbat Lubavitch, que ahora le van a ser embajador de la luz, se va a Miami y después se va a juntar con Musk, creo en Estados Unidos. Que Milley es simpatizante. Luego de la victoria, Milley viajó a Estados Unidos para agradecer al Rebe de Lubavitch, el rabino más famoso de la Shabbat Lubavitch, que tiene su tumba en Nueva York. Más negocios. A ese viaje a Estados Unidos también fue Gerardo Wallstein, ex socio del grupo W, quien ya fue propuesto para ser embajador del país. Wallstein fue dueño de Telecom junto con sus primos Adrián y Darío y hace unos años dejó el grupo para dedicarse a otros negocios. Se asoció al empresario brasileño Edmond Zafra, con quien armó una empresa en Nueva York llamada Ripley Adquisitions. Esta alianza con Zafra había provocado recelos con sus primos y sería el motivo que llevó a la ruptura del vínculo comercial. En la actualidad hay muchas versiones sobre cómo están entre ellos. Algunos dicen que siguen distanciados y otros afirman que están mejor y agregan con suspicacia, ahora que Gerardo va a ser embajador, todos se quieren llevar bien con él. El primer obstáculo que deberá enfrentar Wallstein en una nueva etapa política es el poroteo en el Senado que aprueba su peligro como embajador. ¿Qué hará la bancada acá? Los condecorados del pensamiento de Cristina Kirchner recordaron por estos días que la expresidenta no tendría buenos recuerdos de ninguno de Wallstein, sobre todo porque lo ubican en el mismo cuadrante que la familia Eskenazi. Los Eskenazi fueron ayudados por Néstor Kirchner para ingresar a YPF, pero tras la muerte del expresidente dejaron de hablar con sus deudos y de rendirle sus cuentas. Wallstein en los últimos años se asoció con el accionista de América TV Gabriel Hochman y Bettina Guardia de Bulgaroni, la esposa de Alejandro, con quienes invirtieron en un diario uruguayo llamado El Observador, que también tiene versiones en Argentina y en España, además de una radio. El primero de enero se hizo una corte de cinta para inaugurar la programación de verano desde Punta del Este. Bettina Bulgaroni es una de las empresarias que más militó para Milley, a quien conoció en los pasillos de América TV cuando se cruzaba a finalizar Intratables, porque ella grababa su programa Puentes de Esperanza. Durante la campaña, Bettina tuvo un gesto muy importante con el entonces candidato. Fue una de las mayores impulsoras de la contracumbre de Milley, frente al coloquio de IDEA, que generó revuelo en el círculo rojo. El gesto fue desrelevante porque algunos empresarios no se animaron a ir aquel día, porque Sergio Massa todavía estaba fuerte. Bulgaroni tomó el riesgo y le salió bien, apoyando a su amigo Juan Napoli. Con el paso del tiempo, Bettina trabó una mejor relación con Karina Milley. En su asunción, como se dijo, Alejandro y Bettina estuvieron entre los invitados VIP de presidente. Y el 28 de diciembre juró el nuevo jefe de Granaderos, y allí también asistió en matrimonio Bulgaroni junto a Karina Milley. Bettina es presidenta de la Fundación de Granaderos. Acá empezamos de a poco a ir en el iceberg de todos los capitales y personas de poder que fueron ayudando para que Milley llegue al poder. Sigamos. Era Milley, Roca, Caputo y Nápoles ganadores en la bolsa. Las firmas energéticas, las estrellas financieras, ¿qué factor del gobierno libertario favorecieron las acciones de los hombres cercanos al presidente? Como ustedes ven, todos los que asumen, sea del partido que sea, tienen que responder a sus verdaderos jefes, a sus verdaderos jefes, a la casta que Milley pone en el poder, que es la casta empresaria. La casta empresaria de grandes aglomerados, de grandes empresas que son multinacionales, de personas que viven en el extranjero, que tienen intereses solo por su propio bien, y no les importa que vos te tengas que endeudar, que tengas que dejar tu casa, tu hipoteca, tu salud, tu vida, para sobrevivir con tu mísero sueldo, o tu sueldo bien ganado, o con tu gran sueldo, que cada vez va a ser menos, o con lo que te ingrese. Si tenés ahorros, que te tengas que desprender de ellos, a un precio que está totalmente manipulado, como es el precio actual del dólar, que está atado para que no suba, porque si lo dejan correr libremente, se va muy lejos. Y si pagan todas las deudas en dólares que están adquiriendo, se va muy lejos. En un país como el de Argentina, que hoy tenemos inflación en dólares, que dicen que hay superávit fiscal, y no lo hay. No lo hay. Están acumulando deudas, y con esas deudas juntan la plata, porque no las pagan, pero en algún momento las van a tener que pagar, tarde o temprano. Pero sigamos. Desde que Javier Milei ganó el Balotage, las sesiones de las empresas que poseen Paolo Roca, familiares de Tocto Caputo, la familia Napoli y el grupo Sadeza, fueron los que más ganaron. Impulsadas por la expectativa de una administración gubernamental procliva a la desregulación, la liberación de precios y el ajuste de tarifas, no es casual que las firmas exportadoras y vinculadas al negocio energético hayan tenido la mejor performance en poco tiempo. En lo que va de la gestión de la libertad de avanza, las acciones de transportadora de gas del norte, TGN, en la bolsa de Buenos Aires, ganó un 24,9%, evaluada al precio del dólar. Contando con liquidación CCL, según un reporte que realizó por forio personal a las inversiones PPI para la letra P, que es el lugar donde estoy sacando esta noticia, se trata que la empresa que opera y transporta más de 11.000 kilómetros de gasoductos en el país, y que es parte del grupo Tenchit, el imperio industrial de Roca. En segundo lugar está Mirgor, la empresa especializada en la fabricación de productos electrónicos de la familia del Ministerio de Economía, dirigida por su primo Nicolás Caputo, amigo del expresidente Mauricio Macri, su papel repuntó luego de haber quedado resalgado en el periodo entre la segunda vuelta electoral y la asociación del nuevo gobierno, y en total ganó un 13% en la cotización del mercado con su empresa. Acá está Mirgor y Transporte, las empresas entre todas esas. Vemos YPF, que bajó, pero ya veremos cómo se repuntan las empresas que tomó Roca con toda la gente de Techin, que es YPF. Veremos qué pasa. Pero bueno, sigamos. Tercera, en el podio quedó la entidad Banco de Valores, que es esta de acá, dirigida por la familia Napoli. Su acción creció un 8% al dólar cable. Juan Napoli, fundador y uno de los principales accionistas, fue candidato a senador por la libertad de avanza en las últimas elecciones. Siguió en la lista el gigante electrónico del Central Puerto, controlada por Sadeza, un grupo de capitales nacionales, entre cuyos inversores están Guillermo Reca, la familia Miggens-Bember y Eduardo Exan, presidente del grupo Galicia. Rally energético. En el sector energético protagonizó un rally y todavía tiene recorrido. Millet hizo campaña avisando que haría una corrección tanto al tipo de cambio oficial como a las tarifas de servicios públicos, junto con una quita de subsidios. Esas señales hicieron que las acciones en el rubro crecieran con impulso. La correlación del tipo de cambio oficial mejora los ratios de la rentabilidad del sector. Además, la ley Omnibus, que fue rechazada, pero se está tratando de poner una nueva, es muy ambiciosa y busca eliminar el barril criollo, favorecer la explotación en firme y evitar el control de precios a través de las empresas del Estado. De lograrse su aprobación, estas medidas permitirán disociar el precio de realización de los hidrocarburos de la situación económica local. Por lo tanto, esperemos ver un año muy buenos resultados para las industrias con mejores precios, mayores volúmenes producidos y expansión de múltiplos. Estacó el equipo de analistas de PPI. Acá este artículo hace una pausa y vamos a ver uno por uno quiénes son los mayores beneficiarios. Bueno, Elon Musk lo ponen y ahora se va a juntar con él nuevamente. Veremos cómo vacían el litio a precios ridículos en Argentina. Más porque ya lo estaban regalando en los gobiernos anteriores y con Milley se lo van a regalar más y van a ser negociados. Y dice, el magnate cuya empresa auspició el descretazo en el que Javier Milley anunció la liberación del mercado de Internet satietal para que puedan entrar compañías de comunicación extranjera como la que posee el multimillonitario, también dueño de Tesla Motor y ex más, que se ve beneficiado por esta desregulación que también produce cambios en el mercado local a raíz que las autoridades gubernamentales dejen de intervenir en la determinación de precios de las tarifas de los servicios de telecomunicaciones. Daniel Funes de Rioja, estudio Bruco y Funes de Rioja. El bufete de abogados que fundó el titular de la Unión Industrial Argentina y se fusionó en el 2022 con Bruco, Fernández, Madero y Lombardi, otro de los grandes estudios del país, aportó nombres al gabinete de Milley. Se le atribuye haber asesorado los equipos técnicos del minarquista en la redacción del DNU, que estaba mal redactado, sobre todo en la concerniente a la reforma y desregulación laboral e impositiva, un reclamo permanente de los sectores que justamente Funes de Rioja representaba como lobistas desde hace décadas, las grandes alimenticias y desde hace años la UIA. También se consigna su aporte para un cambio eventual en la política de indemnizaciones a fin de reemplazar por un fondo de cese similar al que utiliza la Unión Obrera de la Construcción y que tendría por detrás a bancos y aseguradoras. Sigamos. Héctor Magneto, Grupo Clarín. Magneto también celebra porque el DNU elimine el límite nacional de 15 licencias de TV, por lo que podrá tener centenares de canales y radios y manteniendo el número por localidad. Y por la derogación de la Ley 26.736, que declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel de diario, por lo que podrá vendérselos a quien quiera. Sigamos. Claudio Belcopit, es el CEO de Swiss Medical Group y es el presidente, esperen que esto se volvió loquito, de la unión de, creo, para directores de las prepagas, ¿no? Vamos ahí. Apenas conocido el DNU, Claudio Belcopit, que modifica el marco, bueno, Claudio Belcopit, Swiss Medical Group, leo de vuelta. Apenas conocido el DNU que modifica el marco regulatorio y elimina restricciones de precios de las prepagas, el empresario anunció la suba del 40%. Swiss Medical junto con Osde, Galeno, Sancor, Salud y Omid, domina del 70% del mercado de la medicina privada. A partir del decretazo, las prepagas podrán recibir afluentes de afilaciones de las obras sociales, ganancias gracias a la libre elección de quienes trabajan respecto a la medicina privada y además tendrán una recomposición de ingresos estimada entre el 60 y un 80% por la eliminación del índice de costos de salud que pautaba con intervención del Estado los porcentajes de aumento mensual. Sigamos. Eduardo Ernaquian. Empresario de origen armenio y ex jefe durante años de Javier Milei, es dueño del holding que incluye Aeropuertos Argentina 2000 entre sus principales activos. Tiene 52 aeropuertos en 6 países, Argentina, Brasil, Italia, Ecuador, Perú y Armenia. Y en varias oportunidades intentó quedarse con la línea estatal de bandera. El 20% de los artículos del DNU de Javier Milei modifica las bases del sector aerocomercial, entre ellas la privatización total o parcial de aerolíneas argentinas, la reedición de la política de cielos abiertos, el mantenimiento de aportes estatales para subvencionar la demanda en rutas que resultan de interés gubernamental, y la puesta en marcha al nuevo esquema de libertad tarifario sin ningún tipo de restricciones para las empresas aéreas. Eduardo Elstein El empresario que le tuvo fe a Javier Milei lo alojó en el Hotel Libertad de su propiedad durante la campaña electoral libertaria y aún ahora como mandatario, es uno de los beneficiarios por partida doble del DNE 70-23. En el primer lugar por la devolución en su condición del producto de soja, y en el segundo por ser el dueño de desarrollador de inmobiliarias que tiene edificios y shoppings en alquiler. La inauguración de la ley de alquileres habilitó contratos en dólares sin topes, depósitos o garantías ni plazo mínimo. Además del complejo que le quieren dar para que construya en la reserva ecológica en capital, en Puerto Madero. Marcos Galperín Mercado Libre y Mercado Pago El CEO de esas dos compañías, radicado en Uruguay, celebró el decretazo de Javier Milei que incluye la desregulación de la economía nacional. Galperín se verá beneficiado por las 30 medidas que propone el DNU. En el artículo 72, la Administración Libertaria modifica la ley de contrato de trabajo y elimina la obligatoriedad de que el salario se pague en una cuenta de sueldo de banco que no tiene costo para el trabajador. Habilita con esto un pagar los sueldos en cualquier sistema de pagos, entre ellos Mercado Pago o Líder del Rubro. En su condición de agregador de tarjetas de crédito, también verá beneficiado con la desregulación de las comisiones e intereses de tarjetas de crédito para personas y comercios. Lo que es la codicia. Todos apoyan a un candidato que les haga ganar más dinero y nada más. Pier Paolo Barbieri ¡Huala! Vamos a ver. El empresario que había jugado fuerte la campaña electoral apoyando al economista libertario, ahora se verá beneficiado por la apertura de que los salarios sean abonados no solo en bancos, sino también en billeteras virtuales como la suya. Entre las modificaciones incluyen las reformas de la legislación laboral del artículo 124, que establece que las remuneraciones del dinero debidas al trabajador podrán ser depositadas en entidades bancarias u otras categorías de entidades que la autoridad de aplicación del sistema de pagos considere aptas, seguras, interoperables y competitivas. Sigamos, porque es bastante la gente. Mario Quintana, Pharmacity. El DNU introduce cambios en la ley 17.565 del ejercicio de la actividad farmacéutica, pobreciendo a las sociedades anónimas, medida que, según advirtió la Confederación Farmacéutica Argentina, desprofesionaliza la farmacia quitándole la esencia de como centro de salud. Ya vamos a ver más en otro video, como esto tiene un poco más de profundidad y otra persona que beneficia. Vamos con Paolo Roca, Techint. Creo que es el mayor, uno de los mayores beneficiarios de mi ley en el poder. Paolo Roca, el holding que alberga empresas como Tenarys, Ternium y Tecpetrol, habían financiado la campaña libertaria para el ballotage. Aspira a quedarse con negocios en el área de energía. Uno de los puntos de mira es YPF y Roca ya consiguió que un ex ejecutivo suyo, Horacio Marín, está al frente de la petrolera estatal para valorizarla y encaminarla hacia la privatización. Otro de los objetivos es quedarse con la obra de reserva del gasoducto del norte, proyecto al que Techint ya se presentó a licitación y con el que se quedaría sin ley decide reactivarlo, dando continuidad a la excursión de la obra del gasoducto de Vaca Muerta. Como si fuera poco, en el temario de sesiones extraordinarias, el ejecutivo incorporó el tratamiento del convenio entre la República Argentina y el Gran Ducado de Luxemburgo para la eliminación de la doble imposición con respecto a los impuestos sobre la renta y el patrimonio que beneficie de manera sustancial a cualquier persona que le pague intereses o dividendos a su vinculada en Argentina. Techint está radicada en ese país europeo. Luis Pagani, Alimenticias Luis Pagani, Alimenticias En el rubro alimentación, las empresas grandes del sector son las más beneficiadas. La primera de origen nacional es Arcor, que conduce Luis Pagani. También Coca-Cola, Danone, Grupo Molinos, Mondeles y las cadenas de supermercados y supermercados como Coto. Estas compañías que en 2023 obtuvieron ganancias netas por 68 millones de pesos con aumentos por encima de la inflación ahora serán beneficiados por cuatro modificaciones incluidas en el decretazo. La devoración de la ley de abastecimientos, de góndolas, del observatorio de precios y la regularización para los ingenios azucareros. Y meses después vemos cómo aumentó todo, cómo se enriquecieron, cómo trasladaron costos en pesos a costos en dólares y nos durmieron a todos. Víctor Navajas Establecimiento Las Marías La eliminación del Instituto Nacional de Yerbamate desregula el mercado yerbatero y dejaría al ente limitado sólo a tareas de promoción, sin facultades de moderar el mercado. Pierden los productores que deben lidiar con los grandes empresarios por un precio razonable de la materia prima que luego se venden las góndolas y aumentaron más del 100%. Sigamos. Brian Sikes Cargill La Corporación Multinacional Privada de Origen Estadounidense que acaba de elegir el presidente y director ejecutivo es una de las serialeras beneficiadas con el decretazo de Javier Milley que liberó todas las exportaciones, incluidas las de los productos agropecuarios. Trigo y carne podrán venderse completos en el exterior a precio dólar el remanente quedará para el mercado interno a precios que prevén altos. Dreyfus, Bunges, ADM Agro, Aiseitera, General Dehesa, COFCO y Molinos Agro son otras de las empresas del sector beneficiadas en el DNU. Mediante la derogación de la ley de manejo del fuego, los dueños de campos productivos no tendrán la limitación de venta o explotación de sus tierras por 30 o 60 años a causa de incendios. Sigamos. Y lo de la carne también, el Teto Caputo está metido, que tiene unas empresas ahí que están en inversión del mercado de vacuno en Argentina y de carnes y está haciendo sus negociados. Eso después se los dejaré como un extra al final del video. Alejandro Roemers Alejandro Roemers Eduardo Maquiavelo El CEO del laboratorio de la familia Roemers y presidente de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos CIFLA También celebra el decreto de por qué ya no tendrán competencia del Estado. También celebra el decretazo porque ya no tendrán la competencia del Estado. Es que Javier Milei delegó la ley 27.113 que declaró de interés nacional y estratégico la actividad de laboratorios de producción pública dedicados a la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos. Otros que festejan son la familia dueña del laboratorio Bagó y Hugo Sigman, director general y accionista del grupo INSUD. Alfredo Cotto Del supermercado Cotto Al menos tres artículos del DNU 7023 benefician al dueño de la cadena de supermercados que llevan su apellido. Al derogar las leyes de abastecimiento de góndolas, el observatorio de precios, las reformas en las legislaciones laborales también son aplaudidas por el presidente de Cotto, Cisca y propietario de tres centros frigoríficos que cuentan con una nómina de personal de 40.000 empleados. El artículo 154 del decretazo deroga la ley de tierras rurales al permitir la adquisición por parte de personas físicas, jurídicas y nacionales extranjeras sin limitaciones. Este punto beneficia... Me encanta cómo se refrescan las páginas todo el tiempo y te joden, ¿no? Pero bueno, ahí vuelvo. Bueno, ¿cómo esa ley de tierras beneficia a que esta gente pueda seguir comprando tierras ilimitadamente? No, acá está. La norma que ahora se insta a derogarse impide hacerse con tierras que contengan cuerpos de agua envergadura permanente a fin de que no se repitan casos como el de Lewis que adquirió de manera separada dos inmuebles linderos al lado escondidos con el posterior bloqueado de los accesos a ese espacio público. Mauricio Zana, Flybondi. Para la definición de los precios de pasajes aéreos desaparecen íntegramente las bandas tarifarias reguladas que entraron en vigencia en 2002. Las aerolíneas podrían establecer libremente los valores de los pasajes en línea y con sus políticas comerciales y estratégicas en el mercado. Carlos Slim, vamos a ver qué dice del magnate millonario mexicano. El magnate mexicano es uno de los beneficiarios con el decretazo que equipara la tecnología satelital al resto de las industrias de tecnología de la información y telecomunicaciones TIC. Y habilita también a las telco a brindar un servicio satelital de internet o de contenido de televisión. Slim está especialmente interesado en la compra de empresas argentinas de soluciones satelitales ARSAT con sus tres eslabones de negocio, la red de fibra óptica, la satelital y su órbita y el call center. Gustavo Salina, Toyotas. La empresa japonesa espera que el Congreso apruebe el acuerdo bilateral entre Argentina y Japón que prevé la eliminación del doble imposición impositiva incluida por mi ley en el paquete de 11 leyes urgentes para su tratamiento en sesiones extraordinarias. El convenio está redactado de modo que las empresas japonesas radicadas en el país puedan eludir el pago de impuestos al fisco nacional con el argumento de que tributan en Japón y para evitar el doble imposición sobre la renta y sobre el patrimonio. Acá vemos mi ley. A vos te hace pagar más impuestos a las ganancias, pero a las grandes empresas como Toyota no, no, pagás solo en Japón. Esto es entregar la soberanía como está haciendo que dice que no con las bases estadounidenses en el sur, con la OTAN, con la compra de aviones ridícula. Te dicen que no hay plata y se gastan más de 600 millones de dólares en aviones y esas cosas. Que bueno, todavía las tienen que aprobar y pasar por el Congreso, pero sí es ridículo que las planteen cuando dicen que no hay dinero. Y vemos para quienes gobiernan ellos. Sigamos. Vamos a leer un poco más todo lo que está haciendo Paolo Roca. Con la venida de Javier Milei, Paolo Roca ya controla el sector de los hidrocarburos. Ubicó a varios de sus cuadros en YPF y en sillas del área energética. Ahora colocaría al secretario de trabajo para ejecutar la reforma laboral que reclama. Con el control del sector metalúrgico del país como espalda, Paolo Roca va por más. Desde la llegada de Javier Milei en la Casa Rosada, Techil se convirtió en la corporación que más personas colocó en la Administración Libertaria. Y ahora busca el control total del sector petrolero vía YPF y la subsecretaría de hidrocarburos. Ahora la corporación encabezada por Roca está jugando en pleno al receteo del país que él mismo anunció en diciembre. Y hoy estamos frente a un receteo de la Argentina que va a abarcar a todos los sectores del país. Las distorsiones se han acumulado en variables económicas e institucionales. Comparto con el presidente que es una de las situaciones absolutamente insostenibles. Dijo Roca apenas cuatro días después de la asunción de Milei. Esta maquinaria calzaria de la designación de Julio Cordero como reemplazante del echado Osmar Yacin en la Secretaría de Trabajo. El CV del Techin Boy está primero en la lista de candidatos que analiza Milei para resucitar la reforma laboral que le pide la industria contenida en el capítulo del mega DNU que la CGT logró frenar en la justicia. Pagado lo Roca apuesta al cambio. El receteo que menciona Roca comienza cuando se confirma que Horacio Marín, hasta entonces CEO de Tech Petrol, la petrolera de Techin, fue elegido para presidir la empresa más grande de la Argentina YPF. La noticia con su impacto en el sector porque el movimiento significaba habilitar al grupo nacional a acceder a información y negocios que va a derivar indefectiblemente en la consolidación de su poder en el sector hasta convertirse en un actor dominante. Según el Centro de Investigación y Información de la República Argentina Cifra, Techin es el grupo económico que más funcionarios ha colocado en el gobierno de Milei, seguido por la Corporación América de Eduardo Ornequian. Según el informe durante las primeras semanas de la Administración Libertaria, Roca ubicó al menos 7 ejecutivos de su empresa, principalmente en el área energética, lo que representa algo más del 40% total de los funcionarios con origen empresarial. La colonización de YPF. En el marco de la estrategia Roca, colonizó la cúpula de YPF ocupando 5 de los 8 principales cargos del directorio. El director más importante es Marín, quien además de presidir la compañía fue designado CEO. Con 60 años, el ingeniero químico hizo su carrera en Tech Petrol, un dato que es obviado en la presentación corporativa que hace la Petrolera Estatal, donde lo mencionan como un especialista en operaciones de desarrollo y exploración con 35 años de trayectoria. Para garantizar el control de la estrategia productiva, Roca colocó como vicepresidente de Exploración y Producción a Matías Farina, otro cuadro de Tech Petrol, cumpliendo una función similar a la que realizó el grupo desde 1997. Al frente de la vicepresidencia dedicada al desarrollo de la infraestructura, posicionó a Gustavo Gallino, uno de los directivos más ascendentes del grupo y responsable de la concreción de la obra civil del gasoducto presidente Néstor Kirchner, la mea obra de ingeniería financiada por el Estado en el año 2023. El objetivo de Paolo Roca, otro orgánico de Techint, es el CFO Director Financiero de YPF, Federico Berrotebaña. Quien ya estuvo en ese mismo cargo durante los últimos 5 años en la cúmpula del conglomerado de Roca, es un histórico de grupo que comenzó su carrera en 1985 y ocupó diferentes puestos en áreas contables y financieras de Techint en Argentina, México y Estados Unidos. Para terminar de abrochar el control del sector, Roca también colocó como subsecretario de Hidrocarburos a Luis Derrider, una de las personas de confianza máxima del empresario. El funcionario tiene ahora en sus manos la posibilidad de resolver si Techint, en alianza con SACDE de Marcelo Midlin, termina quedándose con la totalidad de la obra de revisión del gasoducto del norte, la única obra pública que se mantiene en pie. Cierra todas, menos las que los dueños de Milley les dice que tienen que cerrar, que ellos están a cargo. A modo de breaking news, el 26 de febrero, las autoridades de Energía Argentina, la compañía estatal que llevó adelante el gasoducto Néstor Kirchner y se encarga del abastecimiento del gas natural y el desarrollo de la infraestructura energética, anunció que Horacio Amartino, el director del presupuesto planning y control de Techint, será el nuevo director de la unidad ejecutora del gasoducto. Resetear el trabajo. La presidencia del funcionario de estudios laborales vinculadas a empresas o de los departamentos jurídicos de las compañías marca la impronta de la Secretaría de Trabajo. Allí Roca también marcó presencia, aunque informalmente. El 11 de diciembre de 2023, el primer nombre vinculado con la empresa para la nueva gestión de Julio Cordero, jefe del departamento de legales de Techint, miembro de la cúpula de grupo. Cordero anhela ser el titular de la dirección de asociaciones sindicales, pero se mueve sin designación como reordenador del Ministerio de Capital Humano. Otro cuadro de Ternium Ciderar que reportó a Mauricio Macri y se pasó a las filiadas de la Libertad Avanza es Miguel Ángel Ponte, tristemente célebre de su frase de que la posibilidad de entrar y salir del mercado de trabajo hace su esencia como comer y descomer. El equipo fantasma, como le dicen en el Secretario de Trabajo, se completa con Ernesto Rona, otro directivo de la T, o sea, Techint, especialista en recursos humanos, que tiene la tarea de achicar las delegaciones del organismo en las provincias en el marco del plan de ajuste. O sea, ya vemos como Roca es de los mayores ganadores por invertir un poco en mi ley. Roca cobra fuerte su apoyo a mi ley y suma a YPF en el control de toda el área de energía. En la petrolera designada, el petrolero designó al presidente y otros puntos claves, además maneja la cartera de hidrocarburos, apunta a conquiarse con el gas y el ente regulador, su rol de tutor de los ministros. Acá tenemos más noticias que dicen algo similar. Vamos a leer un poco. Queda todavía bastante. Pablo Roca comenzó a desbordar su rol de empresario y se convirtió en la primera semana de la presidencia de Javier de Miley en una suerte de tutor de los ministros. El CEO de Techint fue el principal aportante en la campaña del libertario y ahora se mueve como jefe de gabinete, luego de hacer pesar su influencia en toda el área de energía, un sector que le interesa especialmente en la Argentina por su desarrollo en vaca muerta con Techpetrol. Roca hizo público este jueves su respaldo al gobierno de Javier de Miley durante la exposición en el encuentro de Propipem, evento anual que organiza el holding junto al ministro del Interior, Guillermo Francos. El CEO de Techint afirmó que estamos frente a un cambio estructural, un reset de Argentina que va a abarcar todos los sectores del país y encomendó a Francos que apure la reforma laboral. Obedientemente Franco anticipó medidas y le pidió a los empresarios que se enriquecieran. El objetivo es quitarle al sector privado el peso del Estado, lo van a ver en los próximos días con algunos decretos y resoluciones. Bueno, acá dicen más de lo mismo, esta no la voy a leer, se las voy a dejar en la descripción por si ustedes quieren leer las notas completas. Pero bueno, acá hay más aportes privados para el Balotage, acá están los aportes de Techint, 20 millones. Si quieren saber los datos, seguramente haya más aportes por izquierda y de otra gente, después voy a pasar un video. Pero bueno, acá ven cómo aportar a las campañas, te hacen ser el dueño de las mismas. Y acá, el empresario argentino que se volvió el más poderoso con Milley, esto lo publican desde medios colombianos y vuelven a publicarlo de Roca, que no lo voy a leer. Pero bueno, para que sepan que hay muchas fuentes, lo que sí les voy a dejar como último y les voy a recomendar este canal de Rodo Taylade. Si bien es un diputado peronista y yo soy apartidario, creo que los datos que él comparte se pueden chequear, están chequeados. También hizo denuncias y es alguien que, si bien lo hace desde la oposición y siempre va a marcar las cosas de la oposición y nunca van a ser objetivos y marcar los chanchullos peronistas, porque son peronistas. Acá podemos ver cómo el gobierno de Milley responde a la gente que le dio coimas. Y bueno, vamos a empezar con el video. Recuerden que todos van a estar en la descripción, si les interesa el canal de Rodo Taylade o Taylade, como se pronuncia, no sé. Acá se los voy a dejar en la descripción. Voy a poner el video. ¿Recuerdan al salvo acusando de pohimeros a diputados y senadores? Supongo que también recuerdan que nunca votó un solo elemento para demostrar lo que dijo. ¿Por qué? Muy simple, porque eran mentiras. Como todo lo que dice el salvo. Los verdaderos pohimeros son los hermanos, ¿eh? Y la notaba. Empezaron por las dos cosas para otorgar candidaturas. Imagínense lo que están haciendo ahora, que son gobierno. El agravante es que ya no venden candidaturas. Están vendiendo el país. Veamos el top 5 de los prebendarios que alimentaron el monstruo que hoy nos gobierna. Puesto número 5. Daniel Cielecki. Daniel Cielecki es un empresario farmacéutico radicado en Uruguay, para no pagar impuestos en Argentina. Vicecomodoro del Diot Club Punta del Este, coleccionistas de autos de lujo, y uno de los principales apoyos de la campaña de Javier Millet. Apenas asumió, Saico nombró al sobrino de Daniel Cielecki, Jan Cielecki, como embajador en Francia. ¿Este es nuestro embajador en Francia? Qué cara de vir... Pará, 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 pará. No banquinemos tan temprano que... Virtuoso. Qué cara de virtuoso. Ah, bueno. Por supuesto que la devolución de favores no fue solo el nombramiento de su sobrino en la embajada en Argentina-Paris. Cielecki, accionista mayoritario del laboratorio Fénix Elea, es uno de los principales beneficiarios de la deregulación total del precio de los medicamentos, contenida en el DNU 70-23 que firmó el Saico. ¿Cuánto te quisieron cobrar ese medicamento para recuperarte el trasplante? 931.000 pesos el Taterolimus. ¿Cuánto te dura? ¿Un año? 15 días. Ah, miércoles. A mí me quisieron cobrar 130 lucas en la vacuna antitetánica. No, me la vi, obviamente. El Saico nos va a matar a todos. Puesto 4. Gerardo Huerteng. Gerardo Huerteng es otro poderoso empresario argentino, miembro de una familia que es la séptima fortuna de Argentina. Hasta 2021 fue presidente del Comité Olímpico Argentino, como Cielecki tributa en el exterior. Otro patrimonio. ¿En serio el que fue de 12 años mandamás del deporte amateur argentino? ¿No paga impuestos en Argentina? No. Y no solo eso. Según la lista que publicó el juez de la Luna, Gerardo Huerteng está entre las 20 personas que más dólares jugaron del país durante el macrismo. Casi 12 millones de dólares. Las coincidencias de Huerteng con Cielecki no terminan ahí. Son socios en Landmark, un fondo que en 2018 se quedó con el primer terreno de tiro federal subastado a precio vil, en cuotas y en pesos por el gobierno de la ciudad para hacer un mega negocio inmobiliario. Gerardo Huerteng fue otro de los principales apoyos que recibió Javier Milley en su campaña. Sí, busqué los aportantes a Milley presentados en la Cámara Nacional Electoral. No aparece ni Cielecki ni Huerteng. Fuga anguita. No pagan impuestos en Argentina. ¿Te pensás que van a poner la placa en la campaña en blanco? Huerteng incluso puso el avión privado con el que en noviembre del año pasado Javier Milley y Karina Milley viajaron a Estados Unidos a un viaje espiritual. Eran sus primeras vacaciones internacionales. Después hubo muchas más. 250 mil dólares costó ese viaje. Tras esa coima, Huerteng terminó de embajador en Estados Unidos. ¿Sabías que Gerardo Huerteng es el dueño de la FM El Observador? Cuyo director periodístico es el vocero presidencial. ¿Armela Dorni? Quid Mahur. Rodolfo Taijade. Puesto número 3. Diana Mondino. Lo de Diana Mondino es simple. Trajo guita de Taiwán a la campaña de Milley. Y no ligó a una embajada. Directamente le dieron la cancillería. ¿Qué ganamos los argentinos? 300 cajas navideñas. ¿Qué perdimos? 6.500 millones de dólares del swap con China. Y vamos camino a tener que pagar 30.000 millones de dólares por incumplimiento de contratos en las represas de Santa Cruz. En tres meses, Mondino logró un hecho histórico. Es la primera vez que China toma represalias de esta magnitud con un país que está fuera de su área de influencia. Hecho histórico que puede superarse si le entregan las Malvinas a los ingleses. El mayor sueño de Diana Mondino. Hablando de cajas navideñas, ¿adivina a qué funcionario de Milley la embajada de Estados Unidos le regaló una canasta navideña? ¿Cómo hacen las empresas con sus empleados? Exactamente. ¿Y hay tantos que pueden ser? No sé, tirame alguna pista. Una vez fue a la embajada disfrazada de Kabul. Patricia Bullrich Luro Cuerredón. ¡Correcto! Ya la deben tener patrimonial en la embajada. Y ya que hablamos de Bullrich, pasemos al puesto número 2. Puesto 2. Paolo Roca. El dueño de Techin apoyó a Patricia Bullrich hasta que salió tercera. Y en el balotage le puso 20 millones a Javier Milley. Con esa coima, Roca se quedó con el manejo integral de la energía en nuestro país. Horacio Marín, ex-Tech Petrol, preside YPF. Gustavo Gallino, ex-director general de Techin, es vicepresidente de infraestructura de YPF. Federico Barroitaveña, ex-Techin Ingeniería, es CFO de YPF. Luis Derrider, ex-Tech Petrol, es el subsecretario de hidrocarburos. Matías Farina, otro ex-Tech Petrol, es el vicepresidente de exploración y producción de YPF. Horacio Amartino, ex-Techin, es el nuevo director de la unidad ejecutora de gasoductos. Y ahora, Paolo, puso a Julio Gabriel Cordero, abogado de Techin, como secretario de trabajo. A este Cordero lo tengo de algún lado. ¿Dónde lo vimos? Vino acá, hace poco, al Congreso. Vino a defender la ley pasta base. Y dijo esto. Probablemente haya que ponerle muchísima más dignidad que hacerlo mucho mejor, que generar un mejor clima en el lugar de trabajo. Y esto no necesariamente se logra limitando la jornada. Por ahí es al revés. Porque la limitación de la jornada, ¿cómo será? Yo limito la jornada, entonces usted tiene que trabajar menos. ¿Para qué? O sea, está mal trabajar. Estamos en contra del trabajo. ¿Para qué? ¿Para ir afuera a hacer qué? Y por ahí quieren pasar un tiempo más con sus hijos, con su familia, descansar un poco, salir a pasear. ¿No son en clavos, jurito? Sí, tengo que decir algo a la favor de Paolo. Los 20 palos los puso en blanco, a diferencia de los otros, a través de Inurban, la constructora del holding. ¿Fue la empresa que más guita puso en blanco? Sí, junto a Frankimar S.A., que también puso 20 palos para la campaña de Milay. Tercera portante, Smart Commerce S.A., 16 millones de pesos. Y cuarta portante de la campaña de Milay, Dulcor Company S.A., 12 millones de pesos. No me suena ninguna. Las investigué. Las tres tienen sede social en calle Florida, en la Galería Jardín, locales 490, 491 y 492. ¿Me estás diciendo que tres de los cuatro principales aportantes a la campaña de Milay están en esa foto? Sí. Frankimar está cerrada. Hasta le pusieron un banco en la puerta. ¿Y puso 20 palos para la campaña de Milay? Smart Commerce también está cerrada. Tiene un cartel que dice, atendemos al lado. Qué escucho todo. Al lado es la sede social de Dulcor Company, que vende cosas para gamers importadas de China. Compran en China y aportan a la campaña de Milay. Maravilloso. ¿Y los dueños de estas tres empresas? ¿Quiénes son? Bulleroni, Ratazzi, Roemers, algún caputo. No, no. Un jubilado de 79 años llamado Héctor Falvina. Y una jubilada uruguaya de 73 años llamada Anita Elena Markovic Martinovich. Apecio Crobata. Y el Crobata es el mayor jugador de la City. Lo detuvieron hace unos meses. El Crobata tenía la guita en una caja de seguridad del banco de José Alberto Venegas Lynch. José Alberto Venegas Lynch está en la lista de los mayores jugadores durante el marismo. Somos los mismos de siempre, dice la reina, ¿no? Mejor volvamos a Paolo. Pero, en síntesis, Javier Milay le entregó a Paolo Roca el petróleo y el gas del país. Todo a cambio de 20.000 dólares. El mejor negocio de tu vida, hiciste, Paolo. Y eso que has hecho negocios, ¿eh? Puesto 1. Eduardo Elstein. Si Karina Milay es el jefe de Saico, Eduardo Elstein es el dueño. Elstein es el mayor terrateniente y desarrollador inmobiliario de Argentina. Una fuerza dominante en la agroindustria y el sistema bancario. Y dueño, además, del lujoso Hotel Libertador a través de su empresa insignia Irsa. Durante la campaña y durante el primer mes de gobierno, Javier Milay vivió en el Hotel Libertador. Y no fue solo una habitación. Se alojó toda su comitiva, su seguridad y utilizó la sala de reuniones para recibir gente, realizar entrevistas y mantener distintos tipos de reuniones con vaya a saber quiénes. Porque ese dato está oculto todavía desde el gobierno. No quedaron registros de quién entraba al hotel, como sí quedan cuando uno entra a Casa Rosada o a la Quinta de Olivos. Turbina desde el día cero su presidencia. ¿Quién pagó la estadía en el Hotel Libertador de Javier Milay y su banda? Primero hicieron trascender a los medios que le había pagado Javier Milay con su tarjeta de crédito personal. Él estuvo instalado en el Hotel Libertador, que era como su búnker de campaña. ¿Se acuerdan que él estuvo esperando los resultados de las elecciones, tanto en las FAS como en las Generales, ahí en el Hotel Libertador? Ya pagó esa factura. La pagó él. Pagó la factura de su propia tarjeta de crédito. Aproximadamente estamos hablando de una cifra de 2 millones y medio de pesos. ¿Cuántos días y vivir todo este tiempo? Yo me fijé cuánto estaba la noche en el Hotel Libertador. ¿Qué hizo el precio para mí? Y sí, le tiene que haber hecho precio. Un hotel cinco estrellas, una habitación estándar, estaba la noche 130 mil más 30 mil de impuestos. Bueno, es que es lo que... Me encantó el silencio y la risa incómoda de la rubia cuando le desarmaron en 10 segundos a la opereta de que había costado 2 millones y medio la jodita en el hotel. Si una habitación estándar cuesta 160 lucas, el piso 21 que ocupó Javier Milay y su comitiva durante 4 meses, más la sala de conferencia, deben haber costado más de 100 pagos. Aún con precio amigo. Igual fuimos a chequear a la central de deudores del Banco Central y a enero Javier Milay debía solo 431 mil pesos. Después dijeron que la tarjeta de crédito con la que se pagó el Hotel Libertador era de Karina. Pero al 10 de diciembre del 2023, Karina Elizabeth Milay declaró poseer un patrimonio de 288 mil pesos en cuentas bancarias y deudas por algo más de un millón de pesos. Tampoco cierra. De paso, nos enteramos de que Karina tiene cuenta en el ICBC, que es un banco chino maravilloso. Queda claro entonces que los hermanos Milay no pagaron la estadía hasta el 10 de diciembre en el Hotel Libertador, como les hicieron decir a varios periodistas. Pero Milay se quedó un mes más en el hotel luego de haber asumido. Presentamos un pedido de acceso a la información pública ante la Secretaría General de la Presidencia para preguntar sobre esto. Nos respondieron que no existe ningún pago al Hotel Libertador ni a Irsa. Fue una coima o una dádiva en términos jurídicos. ¿Qué recibió Edelstein a cambio? A priori maneja la Agencia Nacional de Bienes del Estado a través de Nicolás Alberto Pajox, el funcionario porteño que en 2020 presentó y defendió ante los legisladores porteños costa urbana, también conocida como la Dubái de Puerto Madero. Proyecto que Edelstein llevaba 25 años intentando aprobar, cosa que consiguió finalmente en 2021. Les resumo cuál es el problema con costa urbana. Ahora, se trata de tierras que el Estado Nacional hace muchos años le cedió al Club Boca Juniors solo para fines sociales. Es decir, que la propiedad de las tierras seguía siendo del Estado. En 1992 Boca le vende las tierras a Irsa por 50 millones de dólares, apelando a alguna ley media oculta de la dictadura y a una manito grande que le dio el gobierno de Carlos Saúl en ese momento. Luego vino Larreta y le puso la frutillita. Sonificó esas tierras como si fueran Villa Lugano. Y por lo tanto, Irsa, Edelstein, se ahorraron de pagarle al gobierno de la ciudad 450 millones de dólares. Además, es una zona fundamental para el desagote de la ciudad. Así que prepárense para inundarse seguido en la Cava. Que, según Macri, no se inunda más. Imagínense lo que puede pasar ahora, que todas las propiedades del Estado van a estar administradas por un hombre de Edelstein. Linda vista congreso, 20 metros parados. Dos monomientes de armamos acá. ¿Cuánto baño tiene el despachón? Uno. Dos monomientes, baño compartido. Ustedes sigan más. Edelstein también maneja casi un millón de hectáreas en Argentina. 300.000 de las cuales no puede explotar porque están protegidas por la ley de bosques. ¿Captan ahora por qué el Saico quiere de hogar la ley de bosques? Finalmente, ¿por qué dije que Edelstein era el dueño de mi ley? No sé si notaron que Edelstein salió del Hotel Libertador con su delirio místico totalmente exacerbado. Tanto Eduardo Edelstein como Daniel Siereky y Gerardo Huerten forman parte de Jabá Lubavitch, un poderoso movimiento ortodoxo judío con un poder económico tremendo y una notable influencia geopolítica. ¡Para, para, para, para! ¡Para! Ya sé a dónde vas. Ojo que estos son power en serio. ¿Ves que pueden bajarnos el video? Directamente compran YouTube y no salimos nunca más. Qué blandito viniste de las vacaciones, ¿eh? La diferencia entre la valentía y la estupidez es el éxito. Y yo no me siento muy éxito últimamente, no sé vos. Así que, mejor vamos cerrando y... Bueno, se hizo un poco largo el video, así que vamos cerrando. Seguiremos hablando de la corrupción en este gobierno, que todos los días nos da material. Pero tengan paciencia, porque estoy un poco limitado en mis apariciones públicas, ustedes sabrán. Les adelanto que le encontramos otro curro al Toto Caputo. Otro más, en el que metió hasta a sus hijos. Nos vemos pronto. ¿Sabías que... ¿Sabías que... ¿Sabías que... ¿Sabías que... ¿Sabías que... Las balsas relays, el chateau, se llama ranchito ese? ¿No va a caer más ahí? No, porque se compró una mansión en el Magia. Mirá que linda casita. Tiene muelle. Ahí está Macri con Antonita. La debe haber pagado con el retorno del curro de los peajes. ¿Sabías que... Apenas asumió mi ley, lo liberaron al probata? No, no sabía. Pero no me sorprende. ¿Sabías que... Los jueces de la Corte Suprema se volvieron a aumentar el sueldo? Másico, cuatro millones. Escuchá bien. Cuatro millones, trescientos cuarenta y tres mil, trescientos cincuenta y cuatro pesos, con cinco centavos. Mirá vos. Y nosotros somos la casa, ¿no? ¿El Saico no dijo nada de estos aumentos? Absolutamente nada. Con razón, ningún fiscal actúa de oficio, con todas estas coimas, dádivas, prebendas... Bueno. Sacando su sesgo peronista, confirma todas las informaciones que leí en otros portales. Y bueno, si quieren ver más cosas turbias de Caputo y todas las cosas que hace este gobierno, pueden seguir el canal, ver más videos de Rodo Tejade. Y bueno, traten de chequear las cosas que todo el mundo dice. Inclusive lo que yo te dije en este video, lo que yo leí, chequenlo. Yo lo chequeé por varias fuentes y... Pero es que es muy fácil de chequear, los nombres están ahí. No hay nada que sea difícil de chequear de lo que se dice. Y si quieren ver los otros curros del Toto Caputo, vean cómo está el tema de la carne. El nuevo curro del insaciable Toto Caputo. Con esto queda claro que Milley gobierna para la casta empresarial. Al igual que Macri, es una continuación del macrismo. Te dijeron por televisión que se venía un cambio, que le iba a pagar la casta política. Y como siempre te mintieron, todo lo vas a terminar pagando vos, lo estás pagando vos. Y que las cosas mejoren con este tipo de gente en el poder lo veo difícil. Ojalá esté equivocado y todos estos hiper millonarios digan, bueno, ya nos llenamos de ser tan codiciosos y hacer tanto dinero y tener nuestras cuentas llenas de dinero en el banco. Vamos a empezar a gobernar para que las cosas funcionen como deben funcionar. Lo dudo. Pero bueno, gente, acá lo dejo yo. Disculpen que esto duró casi una hora. Muchas gracias por tu tiempo. Yo me voy de acá. Vos, hacé lo que quieras.